Gracias compañeros, en este informe el Coronel José González se me acompaña de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué medidas van a tomar como autoridades luego de lo que ha ocurrido en este sector del progreso donde han dejado varias personas muertas y un alto miembro de una estructura criminal que ha sido liberado? Un gusto saludarle. Muy buenos días, pues el Instituto Nacional Penitenciario está llevando a cabo medidas de control dentro de lo que es los diferentes centros penales. Estas medidas de control pues se han estado cumpliendo de acuerdo a lo que establece la ley y estamos fortaleciendo muchos controles que se encontraban, no estaban debidamente fortalecidos. Esto pues genera lo que es que las diferentes estructuras criminales que se encuentran dentro de los establecimientos penitenciarios tengan una reacción al ello sentir de que las situaciones que estaban, hacían anteriormente, hoy ya no son igual, son diferentes. Entonces, producto de esto, pues ahí tenemos esa reacción de parte de las bandas organizadas, crimen organizado, para poder, que han visto como solución tomar este tipo de acciones en consecuencia de las medidas que se están tomando dentro de lo que es los diferentes centros penitenciarios. ¿Sienten que ya los miembros del ejército que han puesto para la vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario también se han dejado corromper por estas estructuras y se están coludiendo con ellos y ayudándoles a este tipo de escapes? Pues precisamente eso es lo que les decía, que si ellos han sentido la rigidez en el cumplimiento de los reglamentos, órdenes, están sintiendo que está difícil y que es difícilmente, y que ellos difícilmente van a poder penetrar el personal de Fusina, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional que se encuentra ejerciendo estas funciones. Ellos están sintiendo lo que es la implementación de las diferentes medidas que se están llevando a cabo para poder tener bajo control estas diferentes estructuras criminales dentro de los diferentes centros penitenciarios. ¿Ya están investigando ustedes a agentes de Fusina para ver si ellos ayudaron a este escape? Bien, esta situación pues se da fuera de los centros penitenciarios y se lleva a cabo dentro de lo que es un juzgado del centro penal. Aquí hay diferentes actores, no solamente es personal de Fusina, es todo un ambiente el cual ellos crearon y que interactúan diferentes instituciones dentro de este evento. Se lleva a cabo dentro de lo que es un juzgado del progreso, donde también hay lo que son fiscales, jueces y otro tipo de instituciones. Todo el evento sucedido pues tiene que ser debidamente investigado y existen autoridades y agencias competentes que son las que están llevando a cabo las diferentes investigaciones y serán ellos los que en su momento van a dar la información acerca de las conclusiones y de las responsabilidades en que pudiesen haber incurrido los diferentes actores de este evento. Finalizo, Coronel González. Hoy es el Día del Amor y la Amistad, hay visitas conyugales, pero solo se permite que la visita sea de la persona que los privados de libertad tengan acreditada que es su pareja actual. Ya existe un reglamento para eso y eso ya está establecido y nos vamos a basar en lo que dicen los reglamentos. Si alguien quiere llevar la querida, la amante y no está registrada, automáticamente no puede ingresar. Ya le mencioné que son reglamentos los que están para eso y nosotros estamos para cumplir los reglamentos. ¿Y el reglamento entonces qué dice, Coronel? El reglamento está establecido que es su cónyuge. No sé si usted tiene claro que es un cónyuge. Claro, pero eso lo estoy consultando. Entonces lo que está establecido en la ley, solo la pareja. En la ley, el cónyuge, que es diferente de pareja. Bueno, pero solo la que tengan ellos acreditada, porque si no pueden tener cinco personas. Si así lo establece el reglamento, así va a ser. ¿Así lo establece el reglamento? ¿En qué artículo? Bueno, eso usted tiene que investigarlo como buen periodista investigador. Pero usted, aquí usted es la autoridad, pues yo le estoy consultando a usted, que es el mandamás de todo el Instituto Penitenciario. Entonces déjeme darle una copia al reglamento para que lo estudie y me traiga la respuesta apropiada. No, hombre, Coronel, pero fíjate que estamos entrando en un debate innecesario. Le consultó en buena ley, porque usted es la autoridad, pues. No, yo le estoy dando la respuesta. Nosotros estamos trabajando en función del cumplimiento de los reglamentos y nos vamos a pegar lo que es el reglamento. ¿Y el reglamento dice que solo la pareja acredita? Cónjuge. Bueno, el Coronel del Instituto Nacional Penitenciario, en torno a reglamentos y a lo que ha ocurrido con este acontecimiento en el progreso. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes. Gracias. 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 Gracias.